Se prendió fuego toda la parte de la planta campamentil, el gallinero y el taller de carpintería. Las pérdidas han sido totales. Totales, totales. De todo lo que había en los dos espacios, todas las herramientas, el taller de carpintería, la planta campamentil estaba preparada para que se haga campamento, así que había cocina, termotanque, horno, todo. Se perdió absolutamente todo. Recordemos que acá en el taller vienen los chicos con discapacidades para poder trabajar. Es que la fundación es un apéndice del CAD. Nació como para poder hacer más, o sea, conseguir plata por fuera, digamos, de la que no se podía conseguir desde el Estado. Y ya llevamos 15 años trabajando juntos. 20 tiene el CAD, 15 la fundación. Y era el espacio de vida de los chicos. Es la granja, son los establos, los caballos, la vaca, todos los sucios, digamos, los talleres que hacían mugre los trajimos para acá. Sí, todos los días venían entre 25, 40 otros días y 70 otros días de chicos del CAD que venían para acá. José Luis, bueno, ¿han tenido, se han comunicado a alguien con ustedes para ofrecer ayuda? ¿Tienen información? No, es una vez más. Ushuaia demuestra que cuando tiene ganas es bien solidaria. Gente de todo tipo, desde funcionarios, la gente de una cuadrilla de la muñe ahora está levantando todo, porque la verdad que nos costó tanto poner cada chapa que realmente no queremos tocar ninguna. Y bueno, son un montón de personas de una cuadrilla municipal, de hábitat, que están levantando todo. Desde el gobierno también nos llamaron del apoyo, legisladores, concejales. Yo digo amigos, amigos del CAD. Y a lo mejor en este momento difícil, lo lindo es saber que somos bastante queridos y que hemos dejado una huella en la sociedad. José Luis, bueno, vino la policía científica. ¿Qué le dijo? ¿Qué puede haber ocasionado esto? Bueno, aparentemente, o sea, aparentemente no. Lo que ellos básicamente certifican fue un problema eléctrico, aparentemente donde estaban las heladeras y bueno, que eso ocasionó todo. De a poquito, bueno, explicaron unas cosas técnicas que no le entendí mucho, porque tenía que hacer un curso de electricidad, pero aparentemente fue algo eléctrico. Bueno, supongo que con la fuerza que caracteriza y ha caracterizado todos estos años al CAD, una vez más a ponerle fuerza y a salir adelante. Mirá, anoche dentro de todas las cadenas de los profes que nos iban diciendo, una profe escribió algo muy lindo y lo que no te mata te fortalece. Y sí, vamos para adelante.